Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, una de vosotras me pidió que solamente hiciera un vídeo de bolsos, que queríais ver todos los bolsos que hay. Bueno, pues ahora Primark están llegando y aquí tenéis el vídeo para que veáis un vídeo solo de bolsos. Estos en concreto tenían un precio de 14 euros, estaban bastante bien, tienen mogollón de modelos. Estos en concreto son de Primark de Gran Vía y ahí ya sabéis que hay una sección únicamente para bolsos y que vais a poder encontrar el bolso que más se ajuste, bueno, pues a vuestro estilo y por supuesto de todos los precios. Bueno, os saqué estos bolsitos que estáis viendo en rosa palo porque estaban rebajados de 12 euros a 5 euros, se quedaron, quedan en algunas tiendas, son muy bonitos. La verdad es que todavía quedan algunas rebajas, yo estuve viendo y todavía quedaban algunas rebajas. De este tipo así trenzaditos había un montón, había en blanco, en negro y en verde menta, creo que también había en verde botella. Luego este tipo de bolsos que también se van a llevar un montón, me gustaron mucho las que eran en color beige, que os voy a enseñar ahora. Tenían un precio de 12 euros, creo que costaban, sí, 12 euros. Estos, estos eran a los que me refería, me gustaron muchísimo. Luego me encontré con estos maxi bolsos o shopper, como los queráis llamar, que tenían también un precio fantástico, 12 euros. Tenían ahí para meter también la carterita. No sé si había más colores, pero bueno, yo solo vi estos, la verdad, creo. Luego os he enseñado, os voy a enseñar en el vídeo, estos bolsos que estaban rebajados. A ver, estos estaban de 14 a 7. Estos que estáis viendo, que tienen así ese efecto piel de serpiente. Luego estos también, que eran benílicos, que tenían esos neceseres dentro. Y estos tenían una rebaja estupenda, se habían quedado a 5 euros, tanto ese en dorado, como este en beige, como el que os voy a enseñar, el siguiente de plástico, este que tiene como el neceser en negro. Serían restos que quedaban. Bueno, por 14 euros, todos los bolsos que os voy a enseñar ahora. Este que tenía un efecto de piel de cocodrilo, era muy bonito, en beige y en negro. Este que me gustó mucho, sobre todo para los días que tienes que salir, oye, llueve porque resbala el agua, era muy bonito. Podéis meter la carterita en el bolsillito de delante. Luego este en negro, qué bonito es este, ¿verdad? ¿Os gusta, chicas? A mí me gusta este mucho también. Para combinar. Y luego el blanco, que no entendí al principio muy bien. Y claro, luego sabiendo ya que es una de las tendencias en otoño-invierno, pues claro, por eso vi tantos bolsos blancos, porque se iban a llevar un montón. A 14 euros y este también. Bueno, y continuamos por aquí con bolsos más chiquititos, como con el estampado que os he enseñado antes. Este, bueno, casi todos costaban 8 euros, menos el último que os voy a enseñar ahora, que tenía un precio de 10 euros. Mirad este en negro también, qué chuli. Que yo al principio pensé, bueno, estos son solo bolsos de mano. Este costaba 10. Pensé que eso, que eran solo bolsos de mano, pero luego me di cuenta que no, que llevaban la cadenita y que, bueno, que también se utilicen como bandolera, obviamente. Este también costaba 8 euros. Este era súper bonito también. Y luego este, que este tenía un precio de 10 euros, si no recuerdo mal. Sí, 10 euros. Y como sabéis, bueno, pues en Primark podemos encontrar varios burritos con rebajas. En este caso, bueno, os quise sacar estos que quedaban también, que estaban rebajados de 10 euros a 5 euros, que estaban en negro. Estos que estáis viendo en blanco, en negro. Quedaban todavía algunos bolsitos a ese precio. Si vais mirando, la verdad es que los encontráis. Estos estaban a 10 euros. Estos que os estoy enseñando con estas dos hebillas. Y luego lo tenían también en negro. Y este amarillito que os estoy enseñando. Estos eran de la colección de otoño. También es verdad que todavía, bueno, ese tenía un precio, ese era más barato todavía. Ese costaba 8 euros o algo así. Mirad qué pequeñito es. Pongo mi mano para que veáis los chiquititos que eran. Eran todavía más pequeños que los anteriores que os enseñé. Y aquí mi paraíso. Porque no solo era por los bolsos grandes que me gustan tanto, sino por, bueno, por los colores, ¿no? En beige, en marrón, en colores tierra. Este negro también, que era muy bonito. Estos todos los que os voy a enseñar tenían un precio de 12 euros. O sea, que estaban muy bien también. Con la villita esa, central chiquitita. Este también. Bueno, este me parece ideal para todos los días, la verdad. A mí los maxi bolsos me gustan mucho porque como que lo vas rellenando de las nuevas adquisiciones durante el día. Y no se ve así como lleno de cosas. Y visualmente se ve como muy bien. Y a mí me viene muy bien, por supuesto, el blanco, que se va a llevar tanto. Y este tenía el ribete este, bueno, pues en negro. Bueno, ahora os voy a enseñar estos que son más casual. Y estaban a 12 euros. Estaba este gris. Me he dado cuenta que hay mucho estampado de animal, de cocodrilo, de serpiente. Este me gustó mucho. Es muy sencillito, con tres cremalleras, pero es en tono tierra. Me gustó bastante. Luego tenéis de este tipo, también a 12 euros. Es que había muchos modelos y muchos estilos. De mano, que no eran de mano normal. Esto te es shopper. Este tenía un precio de 14 euros. Lo que pasa es que yo siempre busco, la verdad, que tengan cremallera por dentro. Para mí es fundamental que tengan cremallerita. Este también, que era muy bonito, marroncito también. Y bueno, no superaba los 14. Bueno, también vi por aquí algún clutch. A 10 euros, por ejemplo, este en blanco y negro, con esas rayetas. Sí, tenían un precio de... Sí, 10 o 12 euros. Por ahí estaban todos. Este doradito también. El efecto piel que os he dicho antes. El doradito es como... Bueno, pues para ir a algún lugar especial. Luego tenían estos, que son también más chiquititos. Y que tenían... Bueno, pues eso. No superaba ninguno, así como los 12 euros. Mirad estos que eran como bandoleritas. Y estos, la verdad, que por 8 euros estaban así como muy apañadetes. En negro, este marroncito que estáis viendo por aquí. Y ahora el que os voy a enseñar también en color mostaza. Estaban todos como estáis viendo. Este era también como tipo bandolerita. Igual. Estaban estos, estaban como a 8 euros o algo así. Y bueno, luego lo que os digo. Siempre que busquéis entre los burritos. Porque, bueno, pues hay siempre rebajas en Primark. En ropa de Primark. En bolsos de Primark. En zapatos de Primark. Aquí me estoy reflejando. No me habré dado cuenta. Porque como yo soy la reportera más dicharachera de Primark. Pues no me habría dado cuenta. Bueno, luego estaban estos rosas. Que estaban también a 5 euros. Estos subían 3 euros. Pero era porque como que estaban mezclados. Eran como más de otoño. Estos en color negro. Luego si tenéis que ir, yo que sé, pues a algún lugar. Y os queréis llevar un bolso dorado. No me digáis que por 8 euros no podéis llevar esto. Oye, y mira. Y ya está, ¿sabéis? Bueno, y este tipo de bolsos con el monederito, perdón. Se llevan un montón. Tienen un precio de 12 euros. Y este, lo más seguro que me lo compré. Porque me he comprado unas botas de cordones justo, justo de ese tono. Y me va a ir fenomenal. Y no me gasto más de 12 euros. Lo tenían también, como estáis viendo, en color negro. Y luego esos más chiquititos. Bueno, ahora estos que os voy a enseñar por aquí. Que tenían un precio de 10 euros. Y como estáis viendo, esas dos cremalleritas a los lados. Entonces, lo que, bueno, pues lo que me diría es que abrieras el bolso como de delante. No sé, es que son precios muy económicos para los bolsos que tienen. Y tienen algunos, la verdad, es que son muy originales. No os digo yo que os vayan a durar la vida. Pero bueno, para tener unos cuantos bolsos para una temporadita, la verdad. Oye, y si quieres variar. Este también me gustó. Este tenía un precio de 12 euros. Era doble, como estáis viendo. Llevaba como ese pompón para abrocharse. Luego estos también. Que si no recuerdo mal, costaban 12 euros porque yo quería este. Este que os estoy enseñando aquí. Y tiene también un precio de 12 euros. Ese me pareció monísimo. Y luego lo tenían en negro, pero no sé. Esta sección era el paraíso de los bolsos baratos. Porque ninguno subía de 12 euros. O sea, ya te podías dar una vuelta por toda la sección. Que ninguno de los bolsos que estaba viendo subía de 12 euros. A ver, os voy a enseñar, por ejemplo, este. Pues eso, que costaba 10 euros, ¿no? Estoy viendo por aquí. Estas riñoneras estaban a 8 euros. Muy chulas también. Para, bueno, pues para la gente que le guste llevar riñoneras. Este bolso era súper chiquitito. Es que hay, también, ¿eh? A 8 euros. Hay de todos los tamaños. Luego os he sacado esta mochila. Porque como se va a llevar tanto todo lo de la NASA. Pues digo, mira, la voy a sacar también en el vídeo para que lo vean. Yo aquí continúo buscando bolsos para vosotras. Y alguno para mí, por supuesto. Desde luego, a las que os gusten los bolsos. Este vídeo es que os tiene que encantar. Estos costaban, lo que os he dicho antes. 10 euros. Porque era una pasada. Luego tenían estos, que eran todavía más claritos. Tenían ese bolsillo delantero. Era doble. Voy a seguir buscando. Bueno, de estos había como un montón. Estos así trenzados. En blanco, en negro, en naranjita. Había en todos los tonos. Estos costaban 12 euros. Pero os digo una cosa. Ahí es que os cabe absolutamente todo. Porque es que eran mega grandes. Os lo digo de verdad. Bueno, luego estos, que como estáis viendo, costaban 10 euros. Jolín, estaban bien, ¿sabéis? Que no es de estos que dice, jol, parece plasticucho. No, no, estaban muy bien. Seguimos aquí encontrando rebajas de Primark. Estos a 4 euros, que estaban a 8. Los voy a sacar también en el vídeo porque habrá gente que le siga interesando. Bueno, pues que todavía quedan en rebajas. Os enseño este, que era en color salmón. Y bueno, pues luego este, que oye, pues mucha gente lo apañará también para otoño. Bueno, estas mochilitas también que estaban rebajadas de 10 euros a 5 euros en estos colores. En salmón, en negro y en blanco. Ahora por aquí a Mickey, que estaban, todas estas mochilitas estaban rebajadas de 12 a 7 euros. Esta de la NASA, lo que os he dicho antes, que también estaban a 7 euros. Esta como la riñonera que os he enseñado antes. Y esta de Madrid, bueno, pues que también tenía una rebaja de 12 a 7 euros. Bueno, luego este tipo de bolsos que os voy a enseñar, que estaban por toda la tienda, en blanco, en negro y en ese color verde menta. Estos trenzaditos y era de todos los tamaños. O sea, tipo shopper, toté. Luego estos que eran más pequeñitos, bandoleras. Pero todos así como trenzaditos. Los más grandes, 12 euros. Y luego estos chiquititos tenían un precio de 6 euros en los 3 colores que os he dicho. Y como sé que hay muchas que os gustan las mochilitas igual que a mí. O sea, que estas que me gustaron mucho. Esas que son más blanditas. Estas que son semirrígidas. Porque por 12 euros tenéis muchos colores, muchos estilos, muchos modelos. Aquí me puse a buscar esta. A ver cuánto costaba. Y bueno, pues mirad, tiene ese bolsillito. Pero son muy chulas, son muy cookies. Me gustaron. 12 euros. No cuestan más. Y tenéis de todos los estilos que os podáis imaginar. Luego me encontré con estas mochilinas. Y voy a decir mochilas tipo neopreno. Como no, ellos están en la última tendencia siempre Primark. Tenían un precio de 14 euros. Si no recuerdo mal, sí, 14 euros. Y luego estas que tienen aquí, que os voy a enseñar al lado, que eran más baratas. Eran como 12 euros o 10 euros. Esta, ¿veis? Con ese ribete. Y luego la de al lado que ponía Madrid. Que bueno, pues esa no me gustaba tanto. Pero bueno, también estaba ahí 12 euros. Bueno, luego por 12, 14 euros. Bolsos de deporte. Luego estos más chiquititos de Mickey. Mirad qué monos son también. A 12 euros. Para meter ahí, bueno, pues todas vuestras cositas. Yo cuando me voy de viaje, lo meto ahí para verlo más fácilmente. Bueno, luego vais a poder encontrar muchísimos bolsos de viaje. De todos los colores. De todos los tejidos. Más grandes, más pequeños. Y los más grandes eran como que costaban 18 euros. Este modelo que os estoy enseñando era en color negro. Y luego en color beige. Si por casualidad que no los queréis tan grandes. Los queréis un poquito más pequeños. Bueno, pues tenéis estos que os estoy enseñando por 14 euros. Esta mochila también tenía un precio de 18 euros. Lo que pasa es que luego viene armada y con todo lleno. Se ve más grande de lo que yo os estoy enseñando aquí. Pero por 18 euros os aseguro que estaba muy bien. También tenían muchas maletas. Que oye, pues ahora es una buena época para... Si tenéis que renovar las maletas, de verdad. Porque yo creo que están más baratas. Ahora, cuando ya de cara al otoño e invierno, bajan bastante el precio de las maletas. Si necesitáis alguna para el año que viene, yo de verdad os animo a que vayáis a mirar por lo menos los precios. Que luego lo compréis, pues ya es una cuestión vuestra, obviamente. Luego vi estas también que costaban 18 euros. Que también eran muy chulis. Esta tenía esos corazoncitos que estáis viendo en rosa. Estas habían varios modelos en esos colores. Y bueno, pues esta última en blanco que pone Hello Mama. Y ya está, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy de bolsos. Había muchísimos, he intentado sacar todos los que he podido. Nos vemos muy pronto. Bueno, no, no me voy todavía. Esperaros que me quedan todavía por aquí al lado como dos bolsas de deporte. Dos bolsos de deporte de Mickey, que sabéis que me encantan. Y también os lo voy a enseñar ahora, unos bolsos de Mickey. Y estos dos bolsos que os voy a enseñar, bueno, de Mickey. Que los hemos podido ver en otras temporadas también a 18 euros. Espero, bueno, que os haya gustado el vídeo. Nos vemos muy, muy pronto con otro vídeo. Y en otra tienda, o en esta, pero en otra sección.